La poesía para él era su apuesta, era su vanidad, era su orgullo, su profesión, su oficio, era la poesía. Era un poeta muy vitalista en ese sentido, en el sentido de identificar la vida y la poesía, de hacer la propia vida poética. El gran esfuerzo de Javier Egea fue darse cuenta, luchar continuamente, para darse cuenta de cómo desvelar, cómo revelar las tradiciones que nuestro lenguaje tiene cada día. Se lee para buscarse a uno mismo, para buscar el propio yo. Y por tanto, al buscar el propio yo, estás buscando también el yo de los demás, las relaciones con el yo de los demás. El tema del compromiso era peliagudo, porque en nombre de la política había quien escribía unos panfletos malísimos. Por defender una buena idea, se consideraba la gente con derecho a escribir malísimamente, malísimos poemas. Y bueno, apareció la otra sentimentalidad, porque Juan Carlos, como discípulo de Althusser, nos enseñó que la literatura es mirada ideológica. Que el compromiso con la historia no es un compromiso voluntario político, que depende de la educación sentimental que uno ha tenido, porque de ahí nace la mirada del poeta. Es decir, algo que cotidianizara ciertos rasgos que hasta entonces se habían identificado como extraordinarios, como heroicos. Pero que sin embargo estaban en la vida cotidiana de la gente, la gente se enamoraba, la gente se deseenamoraba, la gente se separaba, se suicidaba, o la gente hacía política, protestaba, se reivindicaba. Era una criatura perdida en la noche, vendiéndose siempre al mejor postor, guardaba sus años, como peso a peso, la caja pobre de su corazón. Algo aprendimos, algo sabemos ya, que el idealismo ignora pero teme, y que los grandes vanos de un edificio en construcción enseñan sin pudor. Tan cerca del pretil, que estas herramientas apaciguadas hasta el amanecer, en su oscuro abandono, serán las mismas que todos los socaven, arrojando a las aguas crecidas, siglos sin luz, escombros, podredumbre. Mira, la poesía, para no aburrir a nadie, depende de dos cuestiones básicas, de dos marcos básicos. El inconsciente que uno tenga y el lenguaje que se utiliza. El lenguaje que se utiliza tiene siempre el marco del poder, la huella del poder. Nunca es neutro. Y el inconsciente que tú tienes es siempre el inconsciente familiar o el inconsciente social. La teoría del duro de marco se le quedó a Javier metida hasta los tuétanos. Tanto es así que se pasó varios años sin escribir, pensando en esta historia. Aprendíamos mucho de él. Nos leía sus últimos poemas escritos en servilletas con textos desordenados. Hasta sus recitales de poesía, que indudablemente Javier era el mejor recitador de poemas de los poetas de Granada. Él tenía una especie de doble vida. Y también, personalmente, lo mismo se pasaba seis meses haciendo gimnasia y sin probar al alcohol. Se pasaba seis meses. Y eso no me extraña. No creo que le haga ningún daño que yo lo diga. Presumía él incluso de decirlo. Seis meses presumiendo de beber y de improvisar como poeta. Recién la he dejado tirada en la calle, con ojos de loca y tan vieja ya era. Y esta vez parecía que estaba muy bien. Entonces hice un poco esa especie de estrategia de los suicidas, ¿no? Parecía que estaba muy bien. Estaba haciendo cosas que no había hecho nunca, como sacarse el carnet de conducir automóviles y cosas así. Me preguntaron sobre el suicidio de Javier. Pero yo tuve la tentación de hacer literatura y de cantar románticamente el valor del suicida. Pero de pronto me salió la ira contra él y contra mí. Y dije que había hecho una barbaridad. Que la muerte siempre es reaccionaria. Y que él tenía que haber seguido viviendo. Y tenía que haber tenido el valor de seguir viviendo y afrontando su realidad que no era tan grave. De todas maneras, yo creo que para cualquier persona sensata, le dejé hasta el primer plano de cocina española. Pero nada, la poesía andaluza y por supuesto la poesía marina.